Y también vamos a festejar a unos tenis que la verdad están muy padres, chequenos Pocos son los diseños que logran traspasar la barrera del tiempo Y uno que lo ha hecho muy bien es el modelo Air Max 95 de Nike Que este año está de fiesta al celebrar dos décadas de su lanzamiento Este modelo se creó hace 20 años por Sergio Lozano Recibiendo un brief de la marca de hacer algo totalmente diferente con el modelo de Air Max El modelo de Air Max como tú lo puedes saber surgió en el ámbito de correr Y ahora pues es adoptado en el ámbito de estilo de vida 20 años después estamos tomando o retomando este modelo Y estamos implementando nuevas tecnologías para relanzar lo que es el Air Max 95 Jackward y el Air Max Ultra Para festejar los 20 años del modelo Nike decidió hacer una reunión en la teatrería de la Colonia Roma Donde se presentó el documental México en Sneakers Acabamos de presentar un documental que es iniciativa de Nike Tuve la fortuna de dirigir Es un documental sobre la cultura de los sneakers aquí en México Sobre lo que conocemos como Sneakerheads Que es gente que colecciona tenis Además hubo una exposición fotográfica realizada ex profesor por Ana Hopp Por el aniversario del modelo decidimos hacer retratos con personas que nos íbamos encontrando en la calle Que tenían los tenis puestos y que en realidad eran diferentes oficios Y era gente que nos íbamos encontrando en la calle Entonces la idea era hacer 20 retratos Estuvimos alrededor de aquí de la Colonia Roma La Juárez un poco Todo fue caminando y encontrarnos gente Fue muy divertido También se realizó una actividad conocida como Pecha Kucha Originaria de Japón En la que se realiza una exposición a través de 20 diapositivas Mostradas durante 20 segundos cada una Para ello se invitó a varias personas para hablar de su relación con los tenis Ahorita están en tendencia por tres razones Que encontré La primera es la salud Claramente la salud está en tendencia Ahorita la gente se cuida mucho más que antes La segunda son las colaboraciones Empezaron colaboraciones de grandes diseñadores Como lo son Ricardo Tici de Givenchy O Vivi Filo de Celine Que siempre aunque esté presentando la marca de Celine Ella sale a agradecer con unos Nike Air Max Entonces puse esos ejemplos Y de tercera pues es la relación con la tecnología Al final la tecnología en la moda entra por medio del Sportsweight Me invitaron a trabajar hoy con Nike Tuvimos un evento para presentar el relanzamiento del Air Max 95 Y pues nada O sea yo hablé un poco de mi trabajo Que desde hace años trabajo con los sneakers Con Nike Me interesa mucho como esta idea Donde los sneakers dejan de ser solo un artículo Y pueden ser como una manera de representar a nosotros mismos O sea yo trabajo una serie de autorretratos Pero no son mi cara Sino son toda mi colección de sneakers Entonces tuve la oportunidad de mostrar un poco Y pues para mí es como un sueño estar con ellos Sin duda los tenis están más vivos que nunca Y más los Nike Air Max 95 Así que todos a usarlos y celebrar con ellos Con imágenes de Carlos Valente Informó Uriel Trejo Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!